Queridos españoles, buenas noches y gracias por prestarnos su atención. Tenemos que decir por qué hemos llegado a este punto, por qué hay elecciones, por qué hay un debate electoral. Hace nueve meses había un gobierno en España, del Partido Popular, que creaba dos millones de empleos, que bajaba impuestos, que revalorizaba las pensiones y el servicio de salud y de educación, que había llevado a los golpistas de Puigdemont al banquillo y que había aprobado la prisión permanente revisable contra los delincuentes más graves y los terroristas. Quizá por eso el señor Torra y el señor Otegi apoyaron la moción de censura que presentó Pedro Sánchez. Y quizá por ello ya han dicho esta semana que le volverían a apoyar, si suman, después de estas elecciones generales. Pero tenemos que dejar muy claro que si nadie había hecho tanto daño a España en tan poco tiempo, también podemos decir que se puede remediar. Con la alternativa de un Partido Popular que volverá a garantizar la unidad de España. ...por la política social y que es la única alternativa presente en este plato, aunque faltan los independentistas y los patasunos ya representados por Pedro Sánchez, una vez más volveremos a echarnos espalda, a España a las espaldas, para sacarlo de la crisis y de la fractura que la izquierda siempre causa.